Vida mía No sabemos conservar, no controlamos Este amor que se nos va de entre las manos Entristecida y gris Te vas separando ya sin decir Qué buen tiempo eres tú Ahora llueve Tú y yo salimos estornudas junto a mí Yo con ropa muy ligera moriré Y me abandonaré Para ver de nuevo la vida mía Rapidísimo adiós Miro fuera Veo tantos corazones escondidos Son igual que el mío Y así descubro que tú Sigues latiendo en mí En mí La vida mía Esta vida entre tus manos y las mías Esa cara tan hermosa Y las heridas Que me produces tú Cuando tu sonrisa Cuando tu mirada Se confunden en la mía Si así es la vida La he tocado y la he sentido sobre mí Abrazado a ti Formas parte de mí Formas parte de mí No dudes que eres mía Serás la vida mía Te veía te veré Te veía te veré Te miraré Te miraré Con tu amor Abarcaré con un abrazo Si tiene alas Con sus alas Volará Y me enamoraré Y me enamoraré Sin desconfiar Entérate Que eres tú y nadie más Con la tormenta Con la tormenta Tú y yo salimos Estornudas otra vez Contigo Empiezo a tiritar La vida La vida Como se va Contigo Vida Mía Por ti La vida Mía De months Y me enamoraré Epiezo a tiritar La vida como se va Contigo vida mía Por ti La vida mía La vida mía